Hola, bienvenidos de nuevo a un video más de 365 Inmobiliaria. Algunos ya me conocen, yo soy Guillermo Telliz y el día de hoy te quiero platicar sobre qué es una casa intestada. Pero antes de continuar, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que actives la campanita y de que nos sigas en todas nuestras redes sociales para mayor contenido. Una casa está intestada cuando el dueño falleció y no dejó un documento donde indique claramente quien debe heredar dicha propiedad. O también está el caso que exista un testamento, pero que dicho inmueble no esté dentro de la herencia. En ambos casos se debe acudir a un juzgado para solicitar una sucesión intestamentaria. Las únicas personas que pueden empezar este proceso son los familiares, ya que dicho trámite solo otorga beneficios a los herederos consanguíneos o legalmente declarados como familia. Este procedimiento legal designará qué parte le corresponde a cada heredero de la herencia. Existen dos procedimientos. El primero es si existe o no un acuerdo para dividir la herencia entre los herederos y en este caso se debe acudir a un juez de lo familiar y presentar un juicio sucesivo. El problema es que este trámite puede tardar varios años. La otra opción es que si los herederos están de acuerdo, se pueden presentar ante un notario público. El notario iniciará un proceso que aproximadamente tarda seis meses para repartir los bienes y pertenencias y plasmarlo ante el notario. ¿Se puede comprar una casa intestada? La respuesta sería no, sino un juicio previo en el cual se determine que va a tener un futuro propietario. Asimismo, la persona interesada deberá cubrir todos los gastos y realizar todos los trámites del juicio pertinente. Ahora sí, ya sabes un poco más sobre qué es una casa intestada. Espero que esta información te sirva. Es un gusto. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!